Aquí no corre el tiempo tras la brisa Jamás se ven pasar las mismas golondrinas Aquí no sale el sol pues no se oculta Quisiera estar contigo hoy hay neblina No tengo que gritar para que escuches Ni tocarte la cara para que me sientas Si me notas perdida la mirada Es que ahora te miro con el alma Te esperaré en la última página del libro A media tarde urgente de cariño Te esperaré en la altura sublime del silencio Para hacer el amor en una nube En una nube, en una nube, en una nube al final Del arco iris No tienes que seguir estando triste Solo me puse alas y me fui volando a las estrellas Si me notas perdida la mirada Es que ahora te miro con el alma Te esperaré en la última página del libro En una nube, en una nube, en una nube, en una nube al final Del arco iris Fuerte Zajari Como siempre Estás sorprendiéndome Apenas cierro los ojos y tu lucha perdiéndose Horas y oras Horas y oras Me paso esperándote Nunca me avisas Cuando te puedo ver Caer Es un deseo Poder tener Estrella Que cuando cae me ves llorar Y dile que aquí yo te pido por su amor Estrella Que cuando cae me ves llorar Por ese deseo Que solo tú sabes que es algo del alma Alba 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 No te olvido de Varela Vela El dorado Y solano Así ama Como siempre Estás sorprendiéndome Apenas cierro los ojos y tu lucha perdiéndose Horas y oras Me paso esperándote Me paso esperándote Nunca me avisas Cuando te puedo ver Caer Es un deseo Poder tener Estrella Que cuando cae me ves llorar Encuéntrala Y dile que aquí yo te pido por su amor Estrella Estrella Que cuando cae me ves llorar Por ese deseo Que solo tú Sabes que es Algo del alma Alba 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 si no voy, ellos me preguntan qué pasó, y les pido, miren qué triste está, sin su amor, quiero saber, cómo yo me enamoré, si éramos tan amigos, por qué, si fue el destino, o tarde fue Dios, o quien te puso en mi camino, alguien como vos, perdóname, por de ti me enamoré, lo siento mujer, yo no puedo entender, pero la vida es así, y no puedo echarme atrás, perdóname, por de ti me enamoré, lo siento mujer, yo no puedo entender, pero la vida es así, y no puedo echarme atrás, recordando, veinte años, ¿Sabes mujer, que solo me encuentro hoy, solo me quedan recuerdos, de un amor, que no pudo ser, perdóname, por de ti me enamoré, lo siento mujer, yo no puedo entender, pero la vida es así, y no puedo echarme atrás, perdóname, por de ti me enamoré, lo siento mujer, yo no puedo entender, pero la vida es así, y no puedo echarme atrás, y no puedo entender, pero la vida es así, y no puedo entender, pero la vida es así, y no puedo No hace falta decir que perdí otra vez Como aquella tarde que te vi con él Y siempre me decías que me eras fiel Mírame, no trates de llorar Que yo no quiero, no quiero falsedad Si ya me basta con oírte hablar Si tú no sabes lo que es amar Por tu amor yo me sentí morir Por tu amor que nunca estuvo en mí Y aunque a ti no te importe mi dolor Algún día tú sabrás que yo fui Tu verdadero amor Para Carlita y Leli Gracias Así amor Mírame, no trates de llorar Que yo no quiero, no quiero falsedad Si ya me basta con oírte hablar Si tú no sabes lo que es amar Por tu amor yo me sentí morir Por tu amor que nunca estuvo en mí Y aunque a ti no te importe mi dolor Algún día tú sabrás que yo fui Tu verdadero amor Yo no te importe mi dolor Música Y aunque a ti no te importe mi dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No digas no ¿Cómo quieres que entienda? Si no soy yo el que está deseando Si no soy yo el que está llorando Sino mi corazón ¡Echa! ¡Agarrara! ¡Suscríbete al canal! 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 Te mando yo Veinte años Cualquiera Hacia amor Con ese hombre que no amas Con el que hiciste el amor Siempre vivió mintiéndome Pasó por alto mi amistad Intentó para llevarte Hasta mi cama y lo logró Y es hora de que se vayan De aquí los dos No tengo, no tengo mi corazón Tú lo dañaste Ya tengo miedo de confiar En alguien como tú Mentirosa, mala, cerca y rara Pero ahora soy aquí ¿Quién mando yo? No tengo, no tengo mi corazón Tú lo dañaste Ya tengo miedo de confiar En alguien como tú Mentirosa, mala, cerca y rara Pero ahora soy aquí ¿Quién mando yo? No tengo, no tengo, no tengo Recordando Veinte años Llego desde el centro de tu vientre a esta vida Con el llanto y la cijera que ella misma impone Sé que respirando Solo viviré durando Hasta que mi cuerpo tome forma verdadera Ay, qué fácil me fue nacer Con el dolor de mi madre Y así empezar a crecer Y así que mi buen sosquieto y no querer quedarse Y saber que mi nombre suena impresionante Y abrir mis ojos Y abrir mis ojos que nunca supe que estaban Para atrapar las luces con solo mirar Ay, qué fácil nos es crecer Cuando no queremos mirar Que vivir no es solo respirar Y al pasar por el colegio y en la secundaria Y cerrar mi mente a todo lo que sea farsa Y cerrar mi cara por haber gritado fuerte Y saber más tarde Y saber más tarde que siempre algo se aprende Y hoy Que el ayer me queda lejos Y veo que estoy creciendo Y cuando atrás va quedando atrás Tan atrás Que el ayer me queda lejos 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 Cuando ya no estés aquí, cuando estés lejos de mí, y te darás cuenta, que no puedes continuar. Cuando estés con otro hombre, sé que te saldrá mi nombre, porque no podrás vivir sin mi amor. Y si por ahí se te ocurre regresar, porque ya no aguantas más, tu gran dolor, y si por ahí se te ocurre continuar conmigo amor, porque quieres remediar a tu grave error, te dejo volver. Te dejo volver aquí conmigo, te dejo volver aquí a mi lado, te dejo volver. Chaco Corrientes, Santiago Tucumán, y todo mi país. Cuando estés con otro hombre, sé que te saldrá mi nombre, porque no podrás vivir sin mi amor. Y si por ahí se te ocurre regresar, porque ya no aguantas más, tu gran dolor. Y si por ahí se te ocurre continuar conmigo amor, porque quieres remediar a tu grave error, te dejo volver. Te dejo volver aquí conmigo, te dejo volver aquí a mi lado, te dejo volver. Te dejo volver aquí conmigo, te dejo volver aquí a mi lado, te dejo volver aquí conmigo. Conmigo, te dejo volver aquí conmigo. Te dejo volver aquí conmigo. Agarrándonos, jodés Resistiré, no abriré la puerta de mi corazón Para que se burle como hiciste tú Y hoy solo me quedan cicatrices Márchate, si te arrepentiste ya es muy tarde Ha tomado fuerzas este corazón No lo dejaré más lastimarse Sé que es muy difícil empezar a creer De nuevo en el amor Basta, basta Ya me decidí a ser más fuerte Basta, basta Solo quedaron mal los recuerdos De todos estos años junto a ti Basta, basta Ya me decidí a ser más fuerte Basta, basta Solo quedaron mal los recuerdos De todos estos años junto a ti Sé que es muy difícil empezar a creer De nuevo en el amor Basta, basta Ya me decidí a ser más fuerte Basta, basta Solo quedaron mal los recuerdos Solo quedaron mal los recuerdos Divin Cumbia, cumbia Santa Fe Basta, basta Ya me decidí a ser más fuerte Y solo quedaron mal los recuerdos de todos estos años junto a ti Basta, basta Basta, basta Eso de que el tiempo cura las heridas es mentira, es mentira Tu ausencia es como el viento, yo no te veo pero aún te siento No imaginaba que doliera tanto y poco a poco nuevo el dolor Si fuera fácil, si fuera tan fácil, yo no estaría aquí llorando, la nube negra ya hubiera despejado Si fuera fácil, si fuera tan fácil, estaría deseándote suerte y no tendría estas ganas de verte Pero no es tan fácil, no Para todo el país Cumbia Santa Pesina A morir Agarrala Si podés A un recuerdo tan claro ese día Cuando te fuiste se me fue la vida Lo único fácil de mi gran dilema Es que si volviera, es que si volvieras, que fácil fuera Si fuera fácil, si fuera tan fácil, yo no estaría aquí llorando, la nube negra ya hubiera despejado Si fuera fácil, si fuera tan fácil, si fuera tan fácil, yo no estaría aquí llorando, la nube negra ya hubiera despejado Si fuera fácil, si fuera tan fácil, yo no estaría deseándote suerte y no tendría estas ganas de verte Pero no es tan fácil, no, no es fácil, no es fácil, no ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras que estés junto a mí Si siente frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Hacia mar Yo siempre te he amado Mi amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Te prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón No volverá a llorar Si siente frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Si siente frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar 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 Agarrarnos hijo de ti Hoy me despierto Con el alma hecha a pedazos Hoy me despierto Sin querer decir adiós Vete despacio Para no sentir tus pasos Vete en silencio Para no escuchar tu voz No te niego No te niego Que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Como olvidarme de ti Si puedes Si puedes No duermo solo me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no incitan arrancarte de mis brazos Ya no podrías Ya no podrías Ya no podrías soportar tanto dolor No te niego Que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Música 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 Cuesta tanto reconocer Mirarte a la cara y ver Cómo la rutina nos cambió Música Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente en desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la traición Tú y yo saquemos en conclusión Es mejor hoy decir adiós Adiós Adiós, adiós, amor, adiós Con un nudo a la garganta me doy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor decir adiós Con un nudo la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Hoy el diálogo raro es, difícil es vernos bien Moneda corriente en desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la traición Tú y yo saquemos sin conclusión Es mejor hoy decir adiós Adiós amor, adiós Con un nudo la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Con un nudo la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Con un nudo la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Tragándome las lágrimas voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Con un nudo la garganta me voy Por siempre Despierta ya mujer Si yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tienes la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita Como una flor Si supieras de verdad Cuando es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda En el corazón Agarramos 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 Despierta ya mujer Si yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Mi sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tienes la gracia de hacer Tienes la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Si supieras de verdad Que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita Como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda En el corazón Oh 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 Y una vez más Cumbia Santa Fecina Lo intenté y fallé No está en mí olvidarte Te siento aquí Abrazándome Respirándome Temblando sobre mí Es así Aunque te fuiste No me suelto de ti Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Quedan olvidándote No quiero cerrar estas heridas Yo quiero curarme Quedan olvidarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que piensas en volver Walter Encina Walter Encina Y cumbia Santa Fecina Así amó Mírame Mírame No cambié Soy el mismo ciego Estoy en paz Te di mi amor Te di mi amor Y más Aunque digan que Yo me quedé atrás Hay después Porque algún día serás mía Otra vez Otra vez Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Quedan olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que piensas en volver No quiero que vivas en mi piel